Música Para nosotros es una gran alegría estar en este momento muy especial pues estamos acudiendo a un encuentro donde estamos recibiendo las vacunas Moderna que son donación del gobierno de los Estados Unidos de América a través del mecanismo COVAX y donde nosotros hemos podido colaborar en la parte logística desde su recibo en Washington DC hasta Miami y luego su transporte hasta El Salvador Estas dosis van a ser incluidas en las campañas que está realizando el gobierno de El Salvador para lograr las coberturas óptimas y en ese sentido también queremos reconocer como el mecanismo COVAX que es un mecanismo solidario está pudiendo atender las demandas de los países y queremos agradecer también a todos los países que están colaborando para que esta plataforma pueda seguir cumpliendo sus funciones y sus cometidos y lograr distribuir las vacunas de manera equitativa en todos los países de las Américas en ese sentido entonces reitero nuestro agradecimiento cuando los países están colaborando para el funcionamiento de esta plataforma porque sabemos que el mayor desafío para las Américas es lograr las coberturas óptimas en todos los países de América Latina y el Caribe y en ese sentido nos sentimos muy complacidos como el gobierno de los Estados Unidos está apoyando para que al menos 14 países en América Latina puedan recibir estas donaciones de las vacunas modernas y gracias a todos ustedes por la colaboración y pido a la población en su conjunto que siga acudiendo a los centros de vacunación que a través del gobierno salvadoreño se está teniendo vacunas seguras, eficaces y de calidad gracias a todos muy buenas noches a todos que noche increíble aquí también es nuestro día de la dependencia de los Estados Unidos de América y a pesar que no tenemos fuegos artificiales aquí esta noche tenemos algo mejor tenemos un millón y medio de vacunas de Moderna para combatir COVID-19 y no puedo pensar en una mejor manera de celebrar nuestro día de la dependencia de estar aquí con esta donación de las vacunas para los salvadoreños y sabemos que no hay nada más importante que nuestros ciudadanos en nuestros países y con esta donación de vacunas sabemos que cada vacuna representa el potencial de salvar una vida y que cada vida es importante durante esta pandemia nosotros estamos al lado de ustedes y este es un ejemplo más de eso quiero agradecer al cuerpo diplomático aquí presente también Pajo, también la ministra de Relaciones Exteriores también nuestro cuerpo de nuestra embajada de USAID que está trabajando día a día para apoyar sus esfuerzos de compartir la pandemia también quiero destacar el trabajo del gobierno de El Salvador en su planamiento y también la distribución de vacunas alrededor del país y esta noche con esta entrega mostramos nuestro compromiso una vez más a Salvador y los salvadoreños y también para la región para nosotros este día es un día de mucha alegría un día en el cual sigue llegando biológico y especialmente este día una donación de un millón quinientas mil cien dosis de la vacuna moderna para poder cumplir esta gran estrategia de vacunación que ha tenido celeridad en el país y que gracias al esfuerzo y al apoyo del pueblo de Estados Unidos a través del gobierno del presidente Biden a través del esfuerzo también y la cooperación de la Organización Panamericana de la Salud y todo el cuerpo diplomático que representa esa estrategia tan importante que es la estrategia COVAX el acceso equitativo a las vacunas el acceso equitativo a los países que han tenido dificultades y por supuesto en esta estrategia tan importante que es la vacunación es clave y es por eso que desde un inicio la Organización Panamericana y la Organización Mundial de la Salud mencionaban del trabajo unido el trabajo articulado y el cual iba a ser la parte más exitosa para poder salir adelante ante esta pandemia de COVID-19 estamos alcanzando ya más de 5 millones 300 mil vacunas que han llegado al territorio este es el lote número 17 que llega al país y es el número sexto de la entrega de la estrategia de adquisición global de COVAX con lo cual estamos alcanzando ya solo en la estrategia de adquisición de COVAX cerca de 2 millones de vacunas lo cual nos permite seguir ampliando esta estrategia tan importante desde un inicio El Salvador desde ese 17 de febrero no ha parado la vacunación no ha parado a llegar los biológicos 17 lotes de entrega y 5.3 millones tenemos ahora en el territorio con lo cual es un sistema de salud más robusto con la capacidad de seguir ampliando la inmunización y con la esperanza de poder salir de esta todos juntos es muy importante recordarle a la población no debemos de bajar la guardia no debemos dejar sola la vacunación reiterar la vacuna le previene en el 100% de la mortalidad y de la enfermedad grave disminuye la transmisión de persona a persona pero debemos seguir uniéndonos y trabajando con el cumplimiento de los protocolos para que podamos salir adelante nuevamente reitero el agradecimiento al pueblo de Estados Unidos por supuesto al gobierno del presidente Biden a todos sus representantes a la Organización Panamericana de la Salud a UNICEF al cuerpo diplomático que conforma tan importante estrategia que es la adquisición global a través de COVAX que hoy nos permite recibir este donativo sé que en este momento que se está celebrando una fiesta por el Día de la Independencia en Estados Unidos pues Estados Unidos va a tener muchas bendiciones porque es un dador alegre con esto nosotros seguimos trabajando en la estrategia de vacunación seguimos haciendo todo lo necesario para que El Salvador pueda salir adelante y es momento de que la población que aún no ha recibido su vacuna ha sido habilitado como el presidente Nayib Bukele lo mencionaba el grupo etario de arriba de 25 años se está haciendo también una planificación para que este día miércoles inicie la prueba piloto para incrementar esta vacunación a más de 75 mil dosis aplicadas por día con lo cual esperamos lograr cumplir esa meta de vacunar a los 4.5 millones de salvadoreños que tienen ese objetivo o esa indicación médica lo más pronto posible y salir de la pandemia del COVID-19 nuevamente gracias a todos a la población por la confianza a los cooperantes y a los países amigos por seguir ayudándole a El Salvador a salir adelante y como el presidente lo menciona de esta salimos todos juntos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!